Tizam, infusiones de origen. Reiteró que busca la corona con la finalidad de dar a conocer que el carnaval, además de ser una de las fiestas más importantes del puerto, es un ambiente familiar y artístico. Vamos a conocerlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kike Hernández, candidato a Rey Feo del Carnaval 2019 y quiero invitar a toda la comunidad encenadense a que sea partícipe de este magno evento que se llevará a cabo el primer cómputo el 2 de febrero en las instalaciones del Salón Casablanca, antes Gran Chaparral. Regresando a la información, el subprocurador de Justicia en Ensenada, Cristian Colosio Lulé, se reunió este jueves con el director de Seguridad Pública Municipal, Jorge Iñez Díaz. Durante la reunión, el subprocurador expresó su total disposición para continuar con la estrecha coordinación que existe entre la Procuraduría General de Justicia y la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Manifestó que giró instrucciones a los mandos de la Policía Ministerial para optimizar la operatividad que se ha venido desarrollando en conjunto con las distintas corporaciones policíacas, en busca de abatir los incidentes delictivos que ocurren en la zona rural y en la zona urbana. Cuando se encontraba fuera de su casa ubicada en la colonia Márquez de León, fue asesinado un hombre de 52 años identificado como José Francisco Cervantes Sánchez. El corredor de carreras conocido como El Zorro presentaba heridas por impactos de bala ocasionados con arma de fuego, conforme con datos de la Subprocuraduría de Justicia Zona Ensenada. Personal de la dependencia informó que se abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado. Fue un reporte que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona lesionada, lo que llevó a los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal a trasladarse a la calle Eusebio Quino y Azucenas. Conforme con datos de la dependencia, o que después de las 10 horas, cuando los agentes municipales observaron al hombre herido y tendido en la vía pública, el cual no respondía al llamado. Al arribo de los paramédicos de la Cruz Roja, se informó que carecía de signos vitales. Estas fueron las noticias más relevantes de hoy. Los invitamos a que no se pierdan el lunes 28 de enero. El programa en la mira a fondo con el tema Las Cigüeñas. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales de YouTube y Facebook en la Mira TV. Y nos sigan a través de nuestra página web en la miratv.mx. Muchas gracias, muy buen fin de semana y nos vemos el lunes.